¿Qué pedo wey? ¿Querían que hable de videojuegos? Hablemos de videojuegos Ahora puede que muchos te digan que el jugar videojuegos es una pérdida de tiempo Y puede que tengan razón Pero el punto es que en algún momento de nuestras vidas todos hemos jugado un videojuego Y el día de hoy aplicaré la de los horóscopos y te diré qué tipo de persona eres basado en tu videojuego favorito FIFA No sabes ni madre sobre videojuegos Dices cosas como llamarle senda a Link Eres de los que se aburren y dejan la conversación una vez que empiezan a hablar de videojuegos Básicamente odias los videojuegos Pero amas el fútbol Y cualquier instrumento que te deje simular que crees que sabes jugarlo Es como un regalo de Dios para ti Chinga, es muy probable que ni siquiera sepas jugar fútbol Puede que seas de esos cabrones que van y gastan todo su dinero en un Xbox One Compran el FIFA el mes que sale Lo juegas todos los putos días y le ganas a todos Pero en cuanto tus amigos te invitan a jugar fútbol de verdad Ahora de la nada estás ocupado y no puedes salir Che madre, probablemente te estés metiendo el dedo por el oído PES La única razón por la que juegas PES es porque los comentaristas de FIFA son unos viejitos intentando gritar gol sin que les dé un paro cardíaco Mientras en el PES tienes a Martin Oli y al Dr. García Tomaste la decisión correcta Smash Eres un fanboy de Nintendo a morir Sabes todo sobre todas las franquicias de Nintendo Te sabes la historia, de dónde vienen, el año en que salieron, el japonés que los creó Y visitas constantemente la página de regla 34 de todos los personajes de Nintendo Ahora, hay dos tipos de personas que juegan al Smash Gente que lo juega casualmente como yo y agarra el control como una persona normal Y los depravados mentales que basan su vida alrededor del juego y agarran el control así Que según ellos para hacer mejores combinaciones Esos vatos que tienen los brazos súper delgados pero al mismo tiempo llenos de grasa Ya quisieron Y tienen la mirada penetrante de un violador de niños que lleva 54 años en el negocio Maquinitas de Street Fighter Si eres de los que juega juegos de peleas en maquinitas Te pinches odio Tu eres la razón por la cual no puedo conseguir feria de 500 en ningún lado donde vaya Tu te la pasas de tienda en tienda cambiando billetes por monedas Solo para poder meterle monedas de apeso a tu pinche jueguito Chinga tu madre Probablemente has gastado tanto dinero de poco a poquito Que no te diste cuenta y con todo lo que has gastado ya te hubieras comprado una pinche casa Minecraft Si todavía juegas Minecraft en 2017 Eres un niño rata de 12 años que ve a youtubers españoles sin creatividad Y ahorita mismo están subiendo el episodio 359 de mods de Minecraft Call of Duty Eres igual de casual que los vatos que juegan FIFA Pero al menos todo este tiempo que gastaste valió la pena Porque para estos juegos si se ocupa de estrés en las manos Y ahora te la puedes jalar mientras te metes el dedo con la misma mano LOL Después de tantos años de jugar mínimo 5 horas al día LOL Te arrepientes de que no hiciste nada con tu vida real Y ahora trabajarás para McDonald's el resto de tu vida Candy Crush Eres tía o mamá de alguien Y no sé por qué estás viendo este video Este video es para gente joven y guapa Y estúpida Entonces presénteme a su hija Pero que tenga esas tres cualidades Clash of Clans Tristemente has caído en la trampa de los juegos móviles al igual que tu tía Y realmente no tengo nada más que decirte Más que espero que ese celular se te cague en el retrete Por tu bien Simuladores de anime Has llegado a los confines más bajos del infierno La gente que juega a estos juegos no la vas a encontrar en la friki plaza O en lugares de anime o así Esta gente vive encerrada en una cueva donde pueden estar lo más alejados posible del mundo real Lugar donde nunca van a tener novia Y asegurarse a sí mismos que su novia virtual es su novia real Ahora vamos a hablar de consolas Porque donde juegas tus juegos es muy importante para saber qué tipo de gamer eres Celular Si juegas en tu celular eres pobre Haciaste la memoria de ese celular hasta el más mínimo megabyte posible para que cupiera el Pokémon GO Hasta borras cosas esenciales que igual no usas porque eres gamer como Whatsapp e Instagram Para que le cupieran más juegos a tu celular de 2000 pesos que compraste usado en Facebook Nintendo 3DS Solo juegas a Pokémon Al momento en que entraste a Walmart no preguntaste por un Nintendo 3DS Preguntaste por una máquina de Pokémon y saliste satisfecho de la tienda Nintendo Switch Seamos honestos No tienes un Nintendo Switch porque no te alcanza Porque por alguna puta razón 300 dólares que es lo que vale el Switch Asumiendo que el dólar está en 20 pesos Debería ser alrededor de 6 mil pesos Es más Hasta 7 mil estaría bien Pero el por qué la Virgen de Guadalupe o algo mexicano quiere que cueste 10 mil pesos Está fuera de mi pinche conocimiento Xbox One ¿Crees que sabes más que los demás solo porque tienes un Xbox? Pero realmente eres igual de casual que la gente que solo juega a FIFA o Call of Duty PlayStation 4 Eres rico Uy tienes como 4 controles que tienen lucecitas y brillan en la oscuridad Uy Y todos tus juegos son originales Uy ya entendí Chinga tu madre PC Gordo pedazo de mierda Hey si te gustó este video súbete dale a like y compártelo Suscríbete para más videos futuros Checa mi segundo canal sobre calistenia ejercicio Y sígueme en Twitter y en Instagram Y si eres gamer no te ofendas Yo también soy gamer y me dio risa todo lo que estamos diciendo aquí Entonces Fuck Fuck you